Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal el frío? ¿Está bueno, verdad? Porque, híjole, acá hasta tengo hasta una playarita que es como suéter, una chamarra, no manches. Está muy fuerte el frío. Como está en sus paisajes, está también igual de lado, ¿no? Bueno, sin tantos preámbulos. Hoy venimos ahora sí por fin con la reseña. Chicos, chicas lindas, hermosísimas. Disculpenme por la tardanza, es que quisiera tener más tiempo, quisiera tener más brazos, más, ahora sí que, más de todo, o ser un robot multiprocesos, pero la realidad es que tengo una Lentium a 2 GB en RAM. Entonces, pues no puedo hacerlo lo más rápido posible, pero por fin, ahora sí, hacer un video chido, ¿no? Y bueno, ahora sí, sin tantos preámbulos, tenemos la reseña. Bueno, no reseña, vamos a hacer primero las primeras impresiones de estos lápices de colores. ¿Por qué las primeras impresiones y no la reseña? Porque si checan, no he hecho prácticamente primeras impresiones, solamente hice el unboxing, no probé los lápices de colores, pero ahora sí vamos a probarlos, pero no le vamos a hacer una reseña como tal. Así que este video probablemente dure poquito, pero va a estar súper sustancioso. Así que chicos, no se desesperen porque próximamente vamos a hacer la reseña. Pues acabármelos porque prácticamente son para eso, para que se acaben. Y pues bueno, yo creo que una vez que me los acabe, pues ya no va a haber, pues, que... Pues poder comprarme más porque ustedes saben que estos están súper carísimos. Estos fueron gracias a Tere y a Ana Luisa, que realmente sin sus donaciones este video nunca hubiera sido. Así que esto va para ustedes chicas y para todos ustedes. Ante todo, déjenme decirle que la caja es bastante gruesa, o sea, sí es bastante gruesa. Yo siento que si los llegas a aventar así o a caer así o de las esquinas, yo siento que sí se van a llegar a romper las esquinas. O a lo mejor no a romper, sino a doblar y entonces se va a ver muy mal el aspecto. Mira, aquí a continuación te pongo una imagen de que estos lápices de colores de Caran Dach estaban en su versión de metal. Sí, antes estaban estos lápices de colores en su versión de metal, como estamos viendo en las imágenes. Por ello yo creo que los hicieron en esta versión de cajita, porque dijeron, bueno, pues es que es mucho material o es un material premium, este, es carísimo o los damos muy caros. Solamente es para la gente, pues, que tiene billete, la verdad, o que se dedica a esto profesionalmente. Aquí en el mundo hay de todo, que no le cuesta pagarse este set de 12 colores, es como comprarse unos lápices Big Evolution, por así decirlo. Hay personas que se compran la de 76 colores y a segunda que se están comprando unos lápices Super Mina sin problemas, entonces, y se compran hasta de 2, 3 lápices de colores de 76 colores de esta marca de Caran Dach. Y hay personas como nosotros, creo yo pensar, por eso es mi duda del creo, pues no podemos costear, no podemos comprar un, tan siquiera una caja de 12 colores. Igual, y si te puedes comprar la de 12 o la de 20, tal vez la de 40, pero mira, se te va tu sueldo ahí, no vas a tener para comer. Pero bueno, ahora sí vamos a abrirlo, una vez que hemos descubierto esto, que es una caja de cartón común, tiene su felpa, está bueno, es duro, es rígido, pero yo siento que si no lo cuidas bien, siento que sí se te va a echar a perder gachamente. Aquí tenemos el folleto que se los leí precisamente en el unboxing. Es un folleto bonito, está muy padre, está padre. Y aquí tengo los lápices de colores, aquí se embonen muy bien en la cajita. Los lápices de colores, fíjense que me he estado dando cuenta que sí son de un barril bastante grueso, no tan grueso, así que tú digas que estorba al momento de dibujarlo, agárralo así o agárralo así. No, nada que ver. Sin embargo, yo creo que estos lápices de colores, yo pienso que si no tienen protección en la mina, entonces cuando se te vayan a caer los lápices de colores, siento que se te van a partir. Entonces yo creo que hay que tenerle mucho respeto a estos lápices de colores, porque prácticamente estás utilizando aquí dinero, o sea, estás ocupando dinero pero convertido en lápiz de color. Sí, son muchísimos, son muy caros y bueno, a todos los que los tengan, de verdad, mis respetos, están muy muy padres los lápices de colores. Vamos a probar solamente tres lápices de colores, vamos a probar este azul, este otro azul y este azul claro. Vamos a sentirlos, vamos a ver qué tal las primeras impresiones, vamos a ver qué onda. Y bueno, como les dije, este video es cortito, pero ya próximamente en la reseña, pues vamos a ocuparlo mucho mejor. Pero antes que nada, déjenme decirle que si el barril es bastante bonito, tiene aquí sus características, aquí el código de barras por si quieres comprártelo por separado. Eso andaba cayendo. Permand Color, Lifehast, las siglas del FSC, aquí el nombre del color, Luminance, el 6901, Carandage Swiss Made, y me imagino que un número de lápiz, supongo yo, no sé, desconozco estas siglas. Y así están en todos los lápices de colores. Es madera de cedro, esto está lacado, o sea, no está natural como aquí, aquí se siente diferente. Esto sí está lacado porque se siente liso, pero realmente se ven muy elegantes y se ven muy bonitos. Ok, ahora sí vamos a hacer las primeras impresiones y vamos a ver qué onda con el color. Les voy a bajar más la camarita y vamos a ver qué tal, qué tal se sienten y bueno, vamos a ver qué tal, pues pintan. Ok, vamos a hacer una pequeña rayita acá arribita, sí, acá arribita. Vamos a ver qué onda. Ok, vamos a empezar con el color azul fuerte y... Uy, 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 ok, respira. Es una hoja Canso Mix Media, es de 160 gramos. Ok, bueno, ¿escuchan el ruido cómo se escucha? Se escucha como si fuera un lápiz duro. Y de hecho, el lápiz es duro. Aclaro, esto es mi primera, ahora sí, mis primeras impresiones. Es un lápiz duro porque no se siente tan cremoso como los Prismacolor, pero la calidad de la mina y del pigmento sí se ve bastante saturado. Ok, vamos a probar este azul que está muy bonito, sí, está muy padre. Y ahorita lo vamos a superponer, a ver qué onda. Sí, es un lápiz que es duro, pero ojo, no es un duro como un Faber Caster Polychromos. No es una dureza como un Lira, no es una dureza como un Derwent Color Soft, no. No es tampoco, uff, este color pinta bien bonito. No es un color como los colores escolares, no es un color Neoni, no es un color Marco Renoir, no es un color Deli, no. Me refiero a la dureza. Wow, wow, no, está padrísimo. Bueno, ahorita les sigo continuando diciendo de los colores duros. Lo que me he estado dando cuenta es que machea bastante bien el color. Bueno, aquí obviamente se ve un poquito más como saturadito el color y aquí se ve más claro. Puede ser que el tema de la luz, puede ser el tema de la cámara que lo hace ver más saturado, lo hace ver más desaturado. O sea, pero si tú tuvieras este lápiz de color, este tono y lo vieras aquí en el papel real, sí, realmente este color se ve un poquito más saturado y este se ve más desaturado, por así decirlo. Pero el color machea muy bien. A ver, este color, igual este machea muy bien, aunque el barril se ve más oscuro, pero sí, da muy bien el match. Y este color, aunque este se ve un poquito más oscuro, sí machea extraordinariamente el color. O sea, wow. Bien, ¿a qué me refiero con la dureza? O sea, son duros, pero no son duros como los que te he mencionado de las marcas anteriores, no. Es una dureza que a la vez se convierte en una mina blanda, y lo pongo entre comillas, la blandez de la punta no es como un Prismacolor Premier, ¿sí me explico? Porque cuando tú pintas con los Prismacolor Premier y la haces así, vamos a hacer la prueba, se desgastan. Y esto estoy presionando bastante duro, vean cómo se quedó aquí marcado. O sea, estoy presionando bastante duro, ojalá se alcance a ver aquí. Miren, y presioné bastante duro. Un Prismacolor Premier, tú la haces así y se va desmoronando la punta, y este no lo hace. Se apachura nada más, pero este no lo hace. Eso es lo que tienen los Prismacolor Premier, ve cómo se ve aquí la punta. Que tú la haces así y se desmoronan. Entonces, para que me vayan entendiendo, que no es un lápiz blando o cremoso, es un lápiz duro, pero que a la vez es blando, pero a la vez es cremoso. Ahora bien, si yo superpongo, vamos a aprovechar este azul, con este azul fuerte, si lo superpongo a ver qué tal se hace. Vamos a hacer la técnica de transición, vamos a hacerlo desde acá, desde el inicio. Voy a presionar fuerte. Es que es increíble, lo están viendo ustedes chicos, se los voy a mostrar más de cerca. O sea, ve cómo se mezclan increíblemente este azul clarito con este azul fuerte. Y lo que me impacta de estos lápices de colores, bueno, ahorita porque lo estoy probando aquí con ustedes la primera vez, es que ni el Prismacolor Premier lo hace así. O sea, si tiene el poder de hacerlo el Prismacolor Premier, eso es un hecho, sí lo hace. O sea, no tengo por qué negarlo, sí lo hace. Pero me atrevo a decir que este lo hace más rápido. Ve cómo lo hizo, ve cómo hizo la transición. O sea, no manches. A ver, vamos a ver con este azul un poquito más claro. Y ve cómo lo mezcla. O sea, lo mezcla de volada. Y estoy imprimiendo un 60-70% de fuerza. O sea, no estoy imprimiendo toda la fuerza. O sea, es increíble cómo lo hace, cómo lo machea. Wow, a ver, déjame probar este como magenta. No sé qué color sea este. Este es un, me dice que es un Meridian. Meridian, quién sabe qué. No, y vean, luego, luego, o sea... Aquí, por ejemplo, es donde me dan, me dejan un poco de qué desear. Un tono como este de Prismacolor Premier. Ya hubiera, aquí en este inicio, ya hubiera marcado más intenso. Sí me explico. Porque aquí, si se alcanza a apreciar, se ve como opaco. Un Prismacolor Premier, su tarea aquí en ese aspecto, hubiera sido más fuerte, más intenso el color. Pero aquí se ve como opaco. Es lo que yo estaba leyendo en diferentes blogs. Y en algunos artistas en inglés. Que sí, o sea, los Carandajil Luminense se mezclan excelentemente muy bien. Pero al momento de poder o superponer otro color. Si el color es bastante saturado como este y ya hiciste transición con colores claros y quieres poner este color oscuro, porque a lo mejor ahí está la mezcla que tú quieres hacer y además es el efecto que tú quieres dar. Leía que sí lo logra y lo logra hacer muy bien como lo estamos viendo, pero el color no está saturado como lo estamos viendo aquí al ladito en la hoja. Por ello, los Prismacolor Premier son uno de los colores, o sí, son uno de los mejores colores del mundo. Voy a ocupar este verde de acá y vamos a ver si se mezcla con este rojo. A ver qué onda, a ver qué pasa. No hombre, es que lo hace de volada. O sea, está increíble el color y se mezcla rapidísimo. Estaba viendo que sí suelta un poco de polvo y obviamente se va a llegar a manchar tu hoja. Pero bueno, hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado. Y vamos con el blanco, ¿no? Ya que estamos acá de chismosos, vamos a ver el poderoso blanco, a ver cómo funciona aquí en esta mezcla. ¿Se actúa bien? No hombre, de volada actúa, ¿eh? Uf, para poder sacar unos brillos. No, 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 de volada, este color blanquito. Uf, uf, uf. Con razón, muchos de los artistas profesionales utilizan el blanco del Carandage. Porque lo hace ver muy fácil, lo hace ver muy rápido al momento de sacar brillos. Aquí, bueno, en azul no se va a ver, pero lo hace demasiado bien. Como ves, estas son las pequeñas, pequeños polvitos que se ve. No sé si este saque más que los Prismacolor Premier, pero yo creo que ahí se la llevan. Esta solamente fue algunas primeras impresiones y un poquito de reseña. No como yo quisiera, pero sí para ir probando y calando los lápices de colores. Lo que sí me atrevo a decir es que al momento de que los esté utilizando para un dibujo, se van a mezclar también. O sea, es que es una expectativa muy alta estos lápices de colores, de verdad. Si te los quieres comprar ya y no te quieres esperar la reseña, no te quieres esperar el dibujo de calidad. Si te los quieres comprar ya, si quieres comprarte la de 12 colores, la de 20 colores, la de 40 colores o la de 76 colores. Hazlo. Es como si yo me tapara los ojos, probara los lápices de colores y así a ciegas te dijera, cómpralos. No hay dudas, cómpralos. O sea, cómpralos, cómpralos y cómpralos. No hay ningún problema. No te vas a decepcionar, la verdad. Te va a sacar una sonrisa increíble. Cuando los tengas no los vas a querer usar. O sea, te lo digo por experiencia, pero yo los voy a usar porque precisamente son para poder darle una reseña increíble de estos lápices de colores. Y por último, en mi caso, están increíbles. No me los volvería a comprar. Prefiero los Prismacode Premier. Son más accesibles y más asequibles. Así que estos lápices de colores sí te los recomiendo ampliamente. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Regálame un poderoso me gusta. Compártelo en tus redes sociales con tus amigos, a tus familiares para que te compren este set de Caran Dice. Aunque sea el de 12 o si tienes la posibilidad de comprarte el de 76. Como te comento y como te comenté anteriormente. Con la venda en los ojos te los recomiendo ampliamente estos lápices de colores. Si eres nuevo y apenas estás viendo este canal, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Yo me paso a despedir. Muchísimas gracias y nos estás viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias.